Venezuela conoce a Primero Justicia, pero pocos conocen su historia. Una historia cargada de profunda vocación del servicio, de profundo amor por la patria y de un inquebrantable compromiso de lucha para lograr que la justicia sea una realidad en la vida de los venezolanos. 17 años de historia de una organización que se ha convertido en la principal referencia política en el país. 17 años de un movimiento político que remonta a sus inicios como ONG al año 1992. Primero Justicia nació en un momento en el cual nadie creía en las organizaciones políticos partidistas, como iniciativa de un grupo de jóvenes que hizo de la política su razón de lucha, del trabajo social un instrumento al prójimo y de la reivindicación del oficio político su gran tarea para alcanzar los cambios que nuestra sociedad reclama. Existen documentos en los que es posible demostrar que como movimiento ciudadano, Primero Justicia estuvo a la vanguardia de los cambios que deseaba el pueblo venezolano. En marzo del año 2000 y con la participación de dirigentes como Julio Borges, Carlos Ocaíz, Enrique Capriles, Armando Briquet, Gerardo Blay, Leopoldo López, Juan Manuel Rafali, José Luis Meía, Leonardo Palacio, entre otros, se inscribe Primero Justicia ante el Consejo Nacional Electoral como partido político regional en el Estado Miranda. Y esta es la fecha que asumimos como momento fundacional de nuestro movimiento político. Ese mismo año 2000, en las llamadas mega elecciones, tiene su primera participación electoral, Primero Justicia. Y siendo un partido regional, se convirtió en el quinto partido más votado en el país para ir a la Asamblea Nacional, logrando 6 de los 11 diputados del Estado Miranda. En agosto del 2000, se instala la Asamblea Nacional y en diciembre de ese mismo año, nuestra fracción parlamentaria se negó rotundamente a la designación partidista de los poderes públicos, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la Nación, violando el mecanismo de comité de postulaciones. Ese día del nombramiento de los poderes públicos, nuestros diputados llevaron un cochino a la Asamblea Nacional, recordado ese episodio por muchos, como una forma de protesta para dejar claro que ese día se estaba firmando el acta de defunción de la democracia venezolana al entregárseles todos los poderes, no a un partido, sino a una persona, al presidente Chávez. A pesar de que el oficialismo ha vinculado a Primero Justicia con los sucesos de abril del 2002 y el decreto de Carbona, la verdad es que nuestro movimiento no tuvo participación directa en cómo se desencadenaron los hechos. Primero Justicia sí estuvo en las movilizaciones de calles, pero no en las conspiraciones que se desataron después, al punto de que apenas fue nombrado un dirigente del partido como ministro, inmediatamente fue expulsado del partido, estando aún carmón en el gobierno. Eso, por supuesto, generó la molestia de ese gobierno transitorio. Otro momento trascendental en la historia de Primero Justicia fue la prisión de Enrique Capriles, del que nos sentimos orgullosos por su posición noble y madura con la que asumió su prisión. Enfrentando con toda valentía un sistema de justicia perverso, corrupto y politizado, tal como hoy lo enfrentan líderes de la unidad, como Leopoldo López, Antonio Ledesma y muchos más, incluyendo a jóvenes estudiantes. Cuando quiso votar, lo hizo absolutamente custodiado por la policía, que no le respetó el derecho al secreto del voto. Pero salió con la frente en alto y lo primero que hizo al recuperar su libertad fue exigir la renuncia del CNE y dedicarse por entero a su reelección como alcalde de Baruta, que lógicamente logró siendo reelecto.